En palabras simples y comunes yo te extraño Dayane, ahorita la llamo, va En lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo En un trozo de poesía tú serás mi luz, mi bien El espacio donde me alimento de tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo digo Si la vida me perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después y amarte vida No tengas miedos ni dudas Baby Que tú serás mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Hey Yeah, ¿cómo estás mi amor? La sigo Sigo esta canción, ¿les gusta? Yo la sigo por ustedes La sigo Para tu tranquilidad Para tu tranquilidad Sandra me tienes en tus manos Para mi debilidad la única eres tú Yo mi Al final tan solo sé que siempre te he esperado Y que llegues a mi vida y tú serás la luz El viello Piollita Ese mundo donde tus palabras hacen tu voluntad La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total Y en tus ojos que son mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones yo lo dudo Si la vida me perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después y amarte vida No tengas miedos ni dudas Este amor es demasiado bueno Que tú serás mi mujer No tengas mi escudo todo entero Mira mi pecho Lo llevo abierto Lo llevo abierto Para que vivas en él En él Que canción tan linda ¿Verdad? Que canción tan linda ¿Verdad?